A finales de los años 90s e inicios de los años 2000, un tema en particular tuvo mucho auge entre los artistas, la tecnología hizo efecto en nosotros. Durante este tiempo aparecieron unas cuantas series de anime tocando el tema del existencialismo, usando como metáfora el uso de la tecnología. En el caso de Ergo Proxy es algo parecido pero en vez de ser sobre el uso de la tecnología, es más bien la consecuencia de lo anterior, ya que hablo del escenario y antes de profundizar en ello, aprovecho para hablar de lo técnico. La animación en Ergo Proxy se ve bastante bien y está por encima del promedio, pero lo que realmente se lleva a lo mejor en el aspecto técnico es el color y la música. De la música no tengo que explicar mucho, el opening es hecho por putas Radiohead y es básicamente mi opening de anime favorito de todos los tiempos. Pero gustos aparte, la música pega muy bien con el sentimiento sombrío de la serie, es calmado pero tiene cierto punch y ningún instrumento desentona con el aire cyberpunk de la serie. Y ya que hablamos de cyberpunk y dejando de lado que el cyberpunk me parece la puta hostia y me fascina el estilo, es ahí donde entra el color de la serie. La atmósfera de la serie es bastante atípica, es oscura pero no tétrica y ni agresiva ni excesivamente deprimente. Hablamos de un escenario distópico bastante fino, realmente me gusta mucho el ambiente de la serie, me abruma lo no japonés que es la serie, realmente y en comparación apenas si parece un anime japonés. Pero bueno, ni la mejor animación del mundo, ni la mejor música, ni siquiera el escenario más cool con la premisa más cool, significan algo por sí mismas si el show no tiene una buena escritura o una presentación sólida. Y sí, Ergoproxy afortunadamente es muy buena en ello también. Ahora, sí, Ergoproxy tiene un misterio envuelto y es bastante confuso pero la serie sí que está bien estructurada, es bastante sutil. A veces algunas explicaciones se prolongan demasiado pero el misterio nunca es revelado de golpe ni al principio ni al final y lo anticipa muy bien. Algo muy parecido a lo que dije sobre el misterio de Shinsekaiori. A veces pareciera que el misterio principal desaparece pero no es así, simplemente la serie de momento le da foco a otros temas. La premisa entera está basada en filosofía así que sí, espera que los personajes den monólogos filosóficos de vez en cuando. He escuchado a muchos decir que es por esto que la serie es pretenciosa. Pero la verdad es que esa acusación no podría ser más incorrecta. Dejando la obviedad que acabo de decir, de que la premisa se basa en filosofía de por sí, los monólogos filosóficos no son tirados al aire solo porque sí para dar una impresión. En cierta manera tiene que ver con lo que están discutiendo los personajes en ese momento. Esto es algo muy sencillo y aún así, siento como si shows como Psychopass o Perfect Insider quisieran causar este efecto solo para fallar. Porque dichas citas filosóficas ni siquiera vienen al caso con el tema de conversación. Es ahí cuando realmente el manejo de filosofía se vuelve pretencioso. Ergo Proxy es de esas pocas series de anime en que maneja los temas filosóficos de manera correcta. La serie entera es una alegoría para el existencialismo, por lo que se entiende que el final sea algo ambiguo. Y aún así, la serie termina tapando los hoyos que debe tapar. Es decir, si bien hay ciertas cosas que quedan a interpretación, las cuestiones más importantes son respondidas. Así que sí, no tengo absolutamente ningún problema con el nivel de complejidad de la serie, cómo maneja dicha complejidad o cómo la presenta. Por el contrario, aparte de la animación, uno de mis gustos predominantes son la filosofía. Y puedo decir que no me siento ofendido y por el contrario me siento muy complacido con la forma en que la serie la utiliza. Si hay algo por lo que podría criticar realmente a Ergo Proxy es por cómo groseramente cambia su flujo narrativo varias veces. De momento parece episodico, después lineal, después pseudoepisódico y aunque no es una mala narrativa, sí que es algo caótica y solo termina complicando aún más el entender lo que la serie está construyendo. Eso sí, incluso cambiando la narrativa de detectivesca a viaje de descubrimiento, la serie es consistente en su atmósfera, lo cual es algo bueno. Por mucho que amo el escenario cyberpunk, una de las cosas que vuelven realmente pesadas a las historias cyberpunk es los robóticos que suelen ser los personajes, y por buenas razones. Pero afortunadamente Ergo Proxy, aunque no tiene a los personajes más carismáticos, alegres o expresivos, sí que son buenos personajes, con una convicción por lo que hacen, una visión, una esperanza, y que están en un camino de autodescubrimiento, por el cual terminan madurando. Uno mira como un personaje se abre a otro lentamente, así como poco a poco vamos conociendo otras facetas de ellos. Algo que realmente detesté en Psycho Pass es el conflicto con Civil. Para mí era aparente que el otro lado del conflicto era malvado, y que hacía lo que hacía por sadismo y no por razones muy lógicas. En Ergo Proxy me encanta lo razonable que es el otro lado del conflicto. Ni siquiera podría considerarse como un lado malvado, y la serie presenta a ambos bandos del conflicto de forma neutral. Me pareció bastante maduro que la historia no satanice a ningún personaje. Para un seinen, es bastante tonto caer en el conflicto infantil de bueno contra malo. Por cierto, olvidé mencionarlo, pero tiene bastante sentido que la serie sea altamente filosófica, tanto a nivel superficial, como a nivel profundo. Y me explico. Bajo esta premisa, en donde el ecosistema se ha ido a la mierda, nos hemos vuelto dependientes de la tecnología, y que por el abuso de ésta se haya perdido el orden social, es bastante entendible que los personajes se estén preguntando a cada momento por qué deberían seguir viviendo en un mundo que está semi-muerto de todos modos. Es bastante razonable que, en un ambiente así, uno mismo comience a preguntarse cuál es su motivación y por qué hemos llegado a esto. Así que bien, dejando en claro que, sí, le tengo cierto favoritismo a esta serie por tener a Radiohead involucrado, porque me encanta la filosofía y me encanta el cyberpunk, de todos modos, la serie es innegablemente buenísima, y por mi parte se lleva la honorífica calificación de 9 de 10. Es una serie sumamente brillante. Algunas personas podrían aburrirse pensando que no hay cambio aparente al transcurso de la serie, y eso es porque el cambio es más psicológico que otra cosa. No es una serie sobre explosiones, ni de gritos, ni de gente semidesnuda, ni te bombardea con sobreexposición, por lo que hay que usar la cabeza para entender qué está pasando. Fuera de eso, sumamente recomendado para los amantes del misterio y de las historias poco convencionales.